Con una que otra cerveza encima, fue detenido este sujeto al circular sobre la calzada del centenario a bordo de una motocicleta portando un machete en la mano. Esta persona estuvo a punto de ser atropellada por automovilistas que cruzaban por dicha arteria vial, quienes le dieron parte al número de emergencia 066 manifestando que sobre los cruzamientos de las calles, calzada del centenario, esquina Flamboyanes, se encontraba una persona en completo estado de ebriedad, hasta el gorro de tomado zigzagueando en la carretera con un machete en la mano. Por tal motivo, una unidad de la Policía Municipal Preventiva se trasladó a los cruzamientos antes mencionados, logrando ubicar a este sujeto, quien de tan tomado que estaba ni siquiera mencionó su nombre, pero eso sí, como si conociera el proceso, posó para las cámaras de Canal 10, luego de su sesión de fotos y de tomas, el ebre un sujeto tras haber llegado a los separos de seguridad pública municipal. Fue pasado ante el médico en turno, quien lo certificó para cerciorar su estado inconveniente, para luego hacerlo pasar ante el juez calificador, el cual determinó que por su propia seguridad descanse tras las rejas antes de que dañe a alguien con el machete que portaba en su mano. Para Notivisión, Ricardo Casellanos.